Música Estamos comenzando este cuarto y último programa de este recorrido que estamos haciendo por los 50 años del Teatro Municipal Silvia Taborda Gómez y de aquí en la ciudad de Villa del Rosario y muchos han sido los saludos que hemos ido presentando programa tras programa al igual que también compartir distintos clips de fotos tenemos más saludos en este caso directores de otros grupos teatrales de aquí en la ciudad de Villa del Rosario también están presentes diciendo feliz cumpleaños, felices 50 años al Teatro Silvia Taborda Gómez es el turno en este caso de presentarles a Luis Lubeña Rocco director del Teatro Villa del Rosario y también a Javier Ong quien es el director del Teatro Vivir la Vida Bueno, me pidieron que me sumara a este aniversario tan importante que son los 50 años del querido Teatro Municipal tengo tanto, pero tanto para contar pero voy a hacer un breve resumen de mi experiencia y mi vivencia junto al Teatro Municipal yo era muy chico y recuerdo al lado de casa durante muchos años vivió Norma, la querida y recordada Norma Mariani, la gorda como le decíamos todos que se suma a participar del Teatro Municipal entonces su mamá que iba a ir al estreno de la obra me invita a que la acompañe estoy hablando de un Luis muy pero muy chico y bueno, voy un 24 de mayo a ver el mal amor que estaba por aquel entonces si no me equivoco protagonizado por Rosa Gaite por la Petisa Ludueña por Graciela Taborda Gómez y un elencazo nunca me olvidaré de la escenografía se sentía los sonidos del río que estaba cerca de la casa en la historia y bueno, que tenía un final trágico y ahí empiezo a entusiasmarme y nunca me olvidaré que entregaban un librito de sala que se hacía en fotocopias por aquel entonces o seguramente en la imprenta romano donde figuraban el nombre del elenco y yo lo guardaba con tanto cariño porque me había apasionado ir a ver teatro se ve que ahí nació un poco la vocación por esto que después tuvo continuidad por otra parte yo creando mi grupo de teatro y tengo que agradecerle esto a Norma Mariani porque Norma fue la que me llevó y nunca me olvidaré tampoco que cada 24 de mayo más allá de que se interpretaba el himno nacional argentino la presentación de los actores aparecía en el escenario Atelón Cerrado su directora Silvia Taborda Gómez e iba presentando a cada uno de los personajes decía el nombre del personaje quien lo interpretaba Atelón Cerrado aparecía ya vestido con el atuendo del personaje y decía en una frase de la obra o sea que uno los aplaudía antes de comenzar el espectáculo y conocía cada uno de esos personajes eso también me iba atrapando un montón tengo los mejores recuerdos cuando Norma Mariani fallece al poco tiempo llega su cuñada a mi casa con un sobre que decía esto es para Luis Ludoña Rocco y lo había dejado como un tesoro para mí todas las fotos más de 90, 100 fotos en blanco y negro tengo que eran del teatro municipal de su paso de Norma por el teatro municipal fotos que guardaré con mucho con mucho recuerdo así que hay muchas cosas que me unen y a lo largo de tantos años que fui a ver tantas obras como Soy un pobre millonario el perdón que no alcanzó donde me asombraba verlo a Jorge Isaías a Doris Rigacio a Juan Carlos Bertorello Efraín Álvarez Miguel Ángel Viaciol en encasos que había en el teatro municipal de aquella época y recuerdo también fotos en blanco y negro donde le sacaban al público y ahí estábamos sentados muy chiquititos perdidos en esas butacas Tati Rosa en un lugar y en otro sector estaba yo ahí como grandes pequeños espectadores disfrutando de las noches de gala del teatro municipal todo mi cariño y mi reconocimiento en estos 50 años para aquellos que pasaron para aquellos que se fueron de gira y para aquellos que siguen teniendo vigente este teatro que tanto aman feliz feliz 50 años de vida Teatro Municipal Villa de Rosario Hola a toda la gente del Teatro Municipal en especialmente a su directora Rosa Gaita y a todo el elenco bueno soy Javirón soy director del Teatro Vivir la Vida el elenco más joven de esta ciudad y bueno yo tuve el placer de estar dos años con Héctor Flores que lo recuerdo con tanto cariño y con las queridas y recordadas bases y raíces de este teatro que son Silvia y Graciela Taborda Gómez compartiendo con Moni y Servino en el taller de niños dos años hasta que bueno después salí y pasé por otro elenco y formé el mío pero siempre tengo la verdad los mayores recuerdos y agradecerles porque ustedes hicieron despertar este bichito por la actuación y este amor por el teatro y agradecerles por tantos años de cultura por cinco décadas que han regalado Villa y que han hecho un legado para que otros podamos continuar haciendo teatro así que el agradecimiento a nuestro teatro oficial felicidades por 50 años más los aplaudo y cada 24 he tratado siempre de acompañarnos mis respetos a todos porque el teatro es amplio y yo siempre los he respetado los he apreciado y digo que vive el teatro felices 50 años gracias por hacer 50 años de teatro en esta ciudad seguimos en este último programa de este programa especial justamente de los 50 años del teatro Silvita Borda Gómez y estamos con el responsable quizás junto a todo el equipo de armar todo lo que son los eventos para festejar estos 50 años quien está a cargo de los talleres del teatro quienes han comenzado también ya hace unos días el profe Franco bienvenido ¿cómo estás? muy bien muchas gracias bueno te ha tocado la aposta de ser parte de la organización de estos 50 años antes de eso contanos ¿quién es Franco? bueno Franco es licenciado en teatro vivo en Córdoba y bueno desde hace más o menos dos años desarrollo la actividad teatral acá en Villa del Rosario en los talleres que brinda acá la municipalidad tanto para niños como para jóvenes y para adultos desempeño digamos mi carrera junto con la producción teatral en Córdoba me dedico a la dramaturgia a la escritura a la dirección y complemento obviamente con la docencia no solo acá en Villa sino también en los colegios allá en Córdoba así que bueno un panorama digamos dentro que va de la producción a la educación dentro de la disciplina teatral bueno ¿cómo fue tu llegada a Villa del Rosario y con qué te encontraste? bueno fue como paulatina la llegada porque yo empecé a trabajar acá en Villa en el teatro como adaptador de las obras el director anterior Tomás Yanola agarraba clásicos del Teatro Universal pero claro obras que por ahí ya son como en principio muy extensas en segundo lugar como ya muy lejanas culturalmente entonces bueno el interés era de poder acercarla más al contexto actual y para eso requiere de una adaptación así que ahí estaba mi trabajo en la dramaturgia poder readaptar los clásicos a un contexto actual así que ese fue mi primer acercamiento hacia el Teatro de Villa y empezar a conocer un poco cómo era el movimiento cultural acá y después ya empecé como el director digamos artístico en el elenco y en el desarrollo de los talleres y bueno la verdad que me he encontrado en principio con un elenco así como muy profesional una actividad cultural y teatral muy muy sólida y que no es fácil encontrar en otras localidades digamos así que en ese sentido me encontré la verdad con bueno con una disciplina teatral muy desarrollada y muy linda y que me han aceptado y que además muy abierto también a poder tener como nuevas visiones del teatro nuevas formas nuevas estéticas así que ha sido como un desafío lindo que por ahí también venir a poner y a presentar la impronta de una nueva modalidad de trabajo fue fácil adaptación tanto integrantes del teatro hacia vos como profesor vos profesor también hacia los integrantes del teatro en principio fue todo como un riesgo porque claro se encontró con una nueva forma de trabajo en relación a la creación colectiva a otros discursos digamos a la hora de hacer teatro algo quizás con más fragmento no algo tan no historias tan lineales sino algo más fragmentado en el tiempo y eso como que requiere obviamente como un desafío y ante todo desafío siempre aparece el miedo pero bueno es un miedo que se juega en escena y que cuando uno empieza a ver los hallazgos uno dice ah que bueno esto sigamos por este camino así que ya ha sido digamos fue una propuesta impartida por mí pero luego fue finalmente colectivo y yo he aprendido tanto como ellos así que fue como un descubrimiento un juego nuevo de hacer teatro que la verdad a mí me ha sorprendido y que por ahí este trabajo colectivo no puede ir desarrollando distintas ideas y decir bueno listo este es el proyecto que tenemos para este año pero para el próximo año le vamos a agregar esto le vamos a cambiar esto creo que es una cuestión dinámica también de la forma de enseñarlo porque inclusive ellos mismos se daban cuenta y ellos mismos me lo hacían notar a mí entonces che profe el año pasado trabajamos sobre radioteatro en esta escena podemos meter algo de radioteatral entonces como que el grupo mismo va mecanizando eso que uno aprendió y van como renovando esos recursos y se lo van asignando a nuevas modalidades o formas o desafíos que tenemos año a año a la hora de encarar un proyecto teatral así que un trabajo colectivo y la verdad ante todo está como el juego y el disfrute y después viene el resultado digamos así que yo muy contento un resultado que lo podés ver a través de distintas obras que has estado presentando últimamente hay un camino recorrido de 50 años ¿ha valido la pena esos 50 años para ser hoy? la verdad que sí porque en este tiempo uno hace como un trabajo de como de historiador y en mi caso como de de alumno de escucha porque 50 años lo han transitado las actrices y los actores que han formado parte de este teatro yo me incorporé en los últimos dos años así que ese rol mío también de escuchar cuál es la historia de acá la verdad que lo ha valido y me han enseñado muchísimo me han enseñado muchísimo porque 50 años no se cumple en todos los lugares un elingo teatral no permanece tanto tiempo así que ahí se nota que hay algo sólido trabajado y la verdad que es una enseñanza para uno como profe increíble así que ha valido la pena bueno hay distintas acciones que se van a hacer y que se están preparando con motivo de festejar de celebrar estos 50 años bueno aquí tiene que ver con este programa donde a través de las redes sociales a través de los canales televisión bueno vamos contando un poco lo que es la historia recordar un poco lo que es el paso del teatro por nuestra ciudad se está preparando un libro también que va a ser presentado Dios mediante para la feria del libro pero también estaba esa posibilidad de hacer algo virtual están trabajando en eso ya han elegido la obra han empezado a leer bien bien si siempre el año pasó lo que nos brindó la pandemia es empezar a trabajar con lo audiovisual dejar un poco digamos el formato tradicional e indagar un poco en la imagen y en el sonido y en la virtualidad así que bueno tuvimos experiencia de realizar algunos trabajos el año pasado con los distintos grupos no solo con el elenco sino también con los niños por ejemplo y este año es como que está todavía latente y seguida che podemos hacer un cortometraje che podemos hacer una peli che bueno podemos mechar hacer algo teatral escénico tradicional y mezclarle con algo de audiovisual así que estamos en esa búsqueda y ya están apareciendo algunos materiales como para poder empezar a indagar y sobre todo a empezar a ponerle el cuerpo digamos que la la mayor ansia que hay en estos en estos momentos Franco ya se empezaron a trabajar con lo que son los distintos talleres para niños para los jóvenes también para el tema de los adultos la pregunta sería cualquiera de nosotros puede ser teatro o hay que tener esa pasta que siempre se dice la verdad la verdad la verdad cualquiera puede hacer teatro en el mismo momento que cualquiera tiene la capacidad de crear digamos que algo que nos distingue digamos de otra especie es nuestra capacidad creativa que es innata lo que sucede que por ahí sí hay que desarrollarla pero no quiere decir que algunos puedan desarrollarla y otros no todos tenemos esa capacidad creativa y el teatro lo que hace es desarrollar y potenciar esa herramienta que tenemos y eso nos lleva directamente para poder hacer algo teatral o artístico en general así que está abierto así para toda la comunidad el único requisito es el deseo y la gana de poder crear y a partir de ahí todo lo demás llega digamos bien bueno vamos a pedirte como profe pero no te lo vamos a pedir como el profe que está a cargo de los talleres te encontrás con doña rosa en la plaza y te dice franco quiero entender qué es el teatro qué le decís a ver cómo lo empecé a entender yo un espacio de expresión que uno puede digamos decir algo que uno conoce desde otro lugar eso en principio es como teatro viene de teatrón que es el punto de vista es el lugar donde se situaba el espectador para ver entonces lo que te permite el teatro es generar tu propio punto de vista en relación al mundo entonces de pronto podés trabajar sobre una escena no sé sobre la guerra supongamos un tema ya muy universal y en el teatro por más que sea universal hay miles y miles de formas de representar la guerra en el teatro digamos porque se trabaja mucho con la subjetividad entonces básicamente es crear tu propio punto de vista para poder expresar algo eso es lo lo lindo y lo importante que tiene el teatro digamos y es lo que invito a explorar y a que no se lo pierdan digamos bueno que justamente si tenemos que hablar es remontarnos un poco al tema de la historia los egipcios los veían de una forma los griegos los empezaron a modificar y justamente encontrar esa forma de ir representando después los romanos encontraron la suya cuando ya el teatro europeo empezó a llegar a Latinoamérica se fue transformando totalmente y qué rico que es esto de poder hacer arte de poder hacer cultura tal cual tal cual y la verdad que dentro del contexto nacional y provincial nosotros también tenemos como nuestra forma también de hacer teatro y somos reconocidos afuera por nuestra forma de hacer teatro la creación colectiva los trabajos de texto el teatro gauchesco los regionalismos eso son todas cosas propias búsquedas propias de hacer teatro y que no se encuentran en otros lugares así que tenemos como culturalmente algo como para estar orgulloso Franco tu mensaje en estos 50 años que en estos 50 años no solo que el teatro llegue a toda la comunidad digamos es muy reconocido pero también nos gustaría que bueno que el teatro también vaya a los espacios públicos digamos nos gustaría que poder intervenir la calle tener nueva propuesta y que estos 50 años sean el pie como para que la cultura digamos en Villa del Rosario se siga instalando de la manera que lo ha sido hasta el momento porque si se han cumplido 50 años es decir que digamos la misma sociedad quiso que esto existiera digamos no solamente un grupo ni núcleo de personas sino la comunidad así que eso seguir apostando a la cultura y al teatro muchísimas gracias por tu tiempo a ustedes gracias vamos a establecer una pausa así cortita como siempre decimos y ya volvemos porque hay más entrevistas hay más historias más fotos más imágenes para compartir en este último programa Córdoba es uno de los 10 lugares del mundo con mayor riesgo de incendios forestales y todo empieza por culpa de un salame en el 99% de los incendios forestales el responsable es el hombre en realidad un hombre un salame no tires colillas no quemes basura no dejes brazas sin apagar no seas el salame si ves un salame denuncialo al 0800 888 38346 no es Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo estás? Gracias por ver el video. ¿Cómo estás? ¿Tienes que integrar tu sonido? ¿Cómo estás? Y fue bueno. Muy bueno. ¿Cómo estás? ¿Tienes que incorporarlo o desapareció? No, no. ¿Cómo estás? 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 No. ¿Cómo estás? 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 semilla que dejó Silvia y la prédica que ella hizo durante tanto tiempo de este grupo tan maravilloso, de todos los que han pasado y de los chicos nuevos que vienen porque cuando Silvia faltó, bueno, hay otros chicos que ya están haciendo sonido, iluminación y eso, y es el legado de ella, es lo que ella es la semillita que ella dejó acá y que se percibe y que uno la siente a Silvia porque por ahí venimos y cuando colgamos las luces y capaz que miramos para allá a ver si la Silvia te hacía porque te hacía así de que le gustaba eso es muy lindo el gran recuerdo que yo tengo del teatro es eso, el haber compartido con gente muy linda, muy cálida, muy afable entonces ha enseñado mucho Córdoba es uno de los 10 lugares del mundo con mayor riesgo de incendios forestales y todo empieza por culpa de un salame en el 99% de los incendios forestales el responsable es el hombre en realidad un hombre un salame no tires colillas no quemes basura no dejes brazas sin apagar no seas el salame si ves un salame denuncialo al 0800-888-38346 seguimos recibiendo más invitados en este último programa y vamos a presentar a Fabiola que la tenemos a la derecha ¿cómo estás Fabiola? bienvenida ¿qué tal? ¿cómo están? ¿todo bien? muy bien contento de que nos estés acompañando también en este programa lo tenemos a gracias Pini Juan Bautista Juan Bautista alias Pini como todos lo conocemos bien cerquita el micrófono Pini para que te puedan escuchar ¿cómo estás? bienvenido gracias señor gracias muchas gracias Rosita hace como dos meses que te tuve en el primer programa y hoy te tengo haciendo el cierre sí hace muchísimo ya bueno pero ya estamos en el cierre ¿cuántas anectas han pasado? ya vamos a hacer una reflexión de todo eso mira vos seguramente un montón sí claro que sí bueno Fabiola contanos un poco sobre tu llegada al teatro esta compañía este trabajo que se viene realizando bueno yo hace poco que me integré al teatro al taller en realidad del año 2019 porque el año pasado estuvimos justo el tema de la pandemia este tema de la pandemia así que hicimos algo y bueno pero no no tanto como el trabajo que hicimos en el 2019 ¿qué te llevó a decir sí voy a empezar el taller voy a formar parte? ¿conocías a alguien que lo hacía? ¿te comentaron? en realidad un día en una reunión familiar dije que me encantaría hacer teatro que lo mío eran las tablas y bueno Gladys Bonaldi ella me dice pero por qué no te venís al taller bueno el año anterior me había invitado yo estaba justamente estudiando un postítulo que bueno demandaba tiempo entonces no pude empezar ese año y bueno y este en el 2019 ella me dice te voy a avisar así que me avisó cuando empezamos y acá te digo que lo que me pasó que estaba esperando yo abajo acá en la Muni y justo pasó el profe Franco yo ni sabía quién era el profe me dice ¿viene para el taller? sí le digo ya estoy esperando a Gladys Bonaldi resulta que cuando yo subo me doy cuenta que era el profe que me había preguntado yo ni lo conocía conocía más que las personas del elenco que siempre trabajan entonces bueno era una materia pendiente ¿habitualmente venías a ver las obras de teatro? venía no a lo mejor con tanta frecuencia pero en realidad a mí me gusta mucho el teatro y me gusta veo no solamente las de este del municipal sino he ido a las de los otros teatros también de Villa y bueno y obviamente a Carlos Paz siempre alguna obra iba a ver bueno ¿qué te llama la atención de hacer teatro? en realidad es como que a mí me gusta es como que me puedo explayar me puedo puedo ser yo o puedo no sé es algo que llevaba adentro que tenía que sacar no sé cómo explicártelo pero está justamente la materia pendiente que la estás llevando a cabo sí 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 me gusta me gusta es un grupo muy humano con el que trabajamos los ejercicios o sea todo es muy yo te digo que todo lo que nos enseñó el profe ese año el primer año que pude participar fue muy muy valorado cosas que yo más que alguna obra de teatro en el colegio cuando te buscaban más que eso no disfrazarme si bien a mí me gusta todo eso me gusta pero bueno ahora parece que estoy cumpliendo mi sueño bueno Pini extranjero en este elenco decimos extranjero porque venís de Matorrales ¿no? yo vengo de más cerquita el micrófono de Matorrales sí querido pueblo donde tengo teatro en Matorrales que hace muchos años no hacemos obra frecuente todos los años pero sí hacemos obra de teatro y vengo aquí después un día fue el amigo Rocco a Matorrales a buscar gente que quería que necesitaba para hacer teatro en Villa de Rosa bueno colabore con el amigo Rocco vine me atendió muy bien salí muy contento tení un grupo hermoso muy hermoso y siempre fue me gustó el teatro a mí y después llego al teatro de Villa de Rosario acá de la Municipalidad de Villa por una sobrina que era amiga del profesor este el profesor Tomás y le dijo mire yo tengo un tío que le gusta el teatro que esto que aquel otro tráiganmelo dijo lo quiero conocer y bueno y llegué acá con el grupo este que tengo actualmente en Matorrales acá de Villa de Rosario que estoy muy cómodo muy bien formas parte del taller yo sí empecé con el taller el año el año 19 empecé con el taller en junio del año 19 este he hecho teatro unos sketch que se hizo radio acá con el radio teatro con el Villa de Rosario y eso llegué acá muy bien Pini suelen decir que cuando uno elige una disciplina para hacer porque es el cable a tierra es porque me olvido de los problemas de la vida diaria eso te produce el teatro en este caso dejo de ser el Pini soy el que tengo que debutar tengo un papel de croto soy el croto y entonces dejo de ser a mi me encanta bueno decías que ya tener una experiencia en lo que es hacer teatro ya he empezado allá en en Matorrales si tuvieses que elegir algo decir me gustaría hacer tal personaje como por ejemplo si te digo de bueno o de malo que te gustaría hacer o que te falta hacer en lo que has hecho a mi me gusta el teatro de ser el papel de cómic y a mi me parece que me ayuda la cara también siempre me ha gustado el papel de cómico pero si tengo que hacer un papel otro papel lo hago me adapto lo hago hago los papeles pero me es más fácil hacer un papel de cómico en la vida diaria sos cómico en la vida diaria tengo sí soy así bastante bastante simpático así no será con todo por supuesto no todo me van a decir que soy simpático a veces tengo mi locura como todos también pero sí soy la simpatía al menos soy la simpatía sí Fabiola y en el caso tuyo por ejemplo bueno obviamente empezás con esto de decir bueno quiero ver qué es arrancaste el teatro fuiste descubriendo cosas qué esperas del teatro bueno yo que espero bueno cumplir mi sueño como te dije que los estoy cumpliendo y bueno lo que pasa que cuando uno entra hacia un lugar no solamente es el actuar sino el llevarse cosas buenas y el compartir con personas eso te hace también te enriquece como persona es algo que yo valoro mucho el aprender por ejemplo de personas que tienen una trayectoria larga que son actrices realmente como Rosa como las como las otras chicas qué sé yo aprender yo pienso aprender estoy continuamente con eso quiero aprender bueno como quien dice se viene a un espacio como este con las antenas paradas para recepcionar todo sí pero más que así como paradas como si fuera un algo mandado no es venir a disfrutar el momento si bien que aprendes disfrutas también que por ahí lo hemos hablado en otros programas con otros integrantes que cuando son chicos los mandan que los mandan a folclore que los mandan a fútbol que los mandan a inglés que los mandan a tenis y que por ahí uno ya es grande y decide hacer esto es una elección propia sí eso a mí me cuesta por ahí entrar si bien tengo un carácter bastante así amigable pero es como que a los grupos así me cuesta llegar cuando Gladys me invitó digo yo sí sí te digo que se dio un poco de temor porque uno no sabe con qué se va a encontrar o cómo cómo son esas personas cómo te van a recibir pero no es la experiencia que yo tengo y aparte me gusta vengo y lo disfruto me río no reímos como dice Pini él actúa de gracioso o te toca hacer un papel con más así más seriedad y por ahí uno se ríe se ríe de lo que hace el otro pero pero sanamente eso es lo que yo puedo observar y es lo que te da ganas de seguir viniendo el año pasado fue como que uno eso lo sentí mucho porque uno estaba embaladísimo viste para para ya empezar y bueno todo esto de la pandemia medio que nos cayó y a todos medio medio mal y no nos dejó seguir avanzar con lo que uno había pensado Pini esto de estar muchos años haciendo teatro ¿has tenido la posibilidad de sembrar esa semillita en alguien de tu familia de invitar amigos de que sean parte de esto de esta hermosa tarea que es hacer teatro? si yo tengo dos hijos pero no hacen teatro ellos saben me gusta el teatro y mi hijo dio una obra una sola vez y después no se dio más será también por el trabajo o saber que a veces es todo es todo una cuestión por el trabajo ¿no es cierto? por el tiempo hay que tener ganas hay que tener volumilidad porque necesitas mucho volumilidad querer ser artista como uno quiere ser porque no soy artista no es fácil tienes muchos sacrificios hay que pasar sueños también hay que tragarse horas horas para desprender los papeles porque subir a un escenario y que no que no sepas no es tan fácil frente a un público y no es solo que vos tenés vos tenés conocimiento frente a un público no es tan fácil hay que hay que sobresalir a veces además tenés tus compañeros si vos decís algo tiene que la palabra tiene que ir más o menos justo a lo que había que hacer que tienes un sacrificio pero para mí es una terapia yo para mí sé que es un sacrificio pero no me cuesta cerrarla con gusto no pica dice el dicho exacto y que por ahí no es el hecho únicamente de estar esas dos horas o tres horas en un ensayo sino el hecho de la preparación en tu casa el vestuario repasar la letra tomarte tu tiempo creo que es todo un proceso que por ahí después venimos como espectador y disfrutamos quizás de una hora quince de una obra de teatro y que esa obra de teatro ha tenido noventa horas de preparación por ejemplo yo más de una vez me pongo frente al espejo para mirarme la cara y vos que haces le preguntan claro parece que estoy bien sin embargo más de una vez este este sí pero lo que ayuda lo que ayuda la oralidad el pararte frente y mirarte de frente de un espejo después las culturas los teatros sin duda que sos vos aprendes muchas cosas vos aprendes muchas cosas valorar el compañero valorar todo lo que es los minutos que se lo que hay que hacer esa entrada al diario para cuando vos apareces en la escena esa adrenalina previa esa adrenalina que no te la quita nadie y que por ahí que decís que tenías que decir de arranque y en ese momento tenés no una nube tenés todas las nubes juntas blancas todas las lagunas y no te digo nada cuando estás esperando la entrada de la escena más de una vez se te pone la mente en blanco pero pisás el escenario y pisás a subir todo que hermosa magia que hermosa magia pero Silvia vos no has tenido la posibilidad de ver ya tres programas de escuchar testimonios de compartir fotos que hermosa historia que tiene el teatro Silvia Taberra Gómez la verdad sí una hermosa historia bueno son los años que tenemos y los años que hemos transitado aquí y luchado para que esto se siga pudiendo cumplir años porque bueno cuesta mucho seguir cumpliendo años como uno para cuidarse personalmente con la salud esto hay que cuidarlo emocionalmente y cuidarlo cuidar a las personas para que no se vayan para que estén bien que estén cómodos que lo disfruten porque la verdad que el teatro es para disfrutarlo no para estar amargados entonces bueno para poderlo disfrutar tenemos que ser como una familia por supuesto que hay malos momentos y lindos momentos bueno a esos malos momentos se los tenemos que transitar tranquilamente serenamente y inteligentemente para poder contener a la gente en un grupo de teatro en la en la entrevista cuando abríamos este ciclo hace ya tres programas anteriores dijiste una palabra que sabes que se repitió en todos los programas que el teatro es sanador todos lo dijeron el teatro es sanador una palabra es una palabra que se repitió mucho en este ciclo si la verdad que si es muy lindo y bueno y los años este uno cumple años pero para para avanzar y para ser mejores entonces ojalá sigamos cumpliendo años y podamos seguir mejorando muchas cosas que todavía nos faltan seguir mejorando tenemos que cerrar este bloque se está preparando un cierre increíble que en un ratito nada más vamos a poder disfrutar aquí sobre este escenario Rosita hay una parte muy fundamental se agradecieron mucho a las autoridades que a lo largo de todos estos años distintos intendentes a los distintos secretarios de cultura que han ha seguido apostando a esto de hacer cultura de hacer teatro desde la municipalidad pero hay alguien hay personas muy importantes y que son fundamentales a la hora de la presentación de una obra de teatro que es el público aquella cámara es la tuya y te está mirando todo ese público el agradecimiento para ellos bueno yo agradezco en estos 50 años que cumplimos con el teatro municipal agradezco a todo el público que nos acompañó durante todos estos años con malos y buenos este obras que quizás a veces nos equivocábamos pero en fin lo hemos hecho de todo corazón para dar el mejor espectáculo quizás siempre nos queda ese sabor que podemos dar más porque siempre cuando uno está actuando le parece que cuando bajamos nos parece que podríamos haber dado más así que bueno les pido que nos siga acompañando a todo el público de Villa y a todo el público de alrededor que sabe venir a vernos y que nos siga apoyando y el teatro seguirá por muchos años más terminaremos nosotros y seguiremos y seguiremos seguirá visitando el teatro y agradecer por supuesto a las autoridades municipales que siempre estuvieron presentes siempre nos apoyaron siempre nos pusieron los mejores profesores para que sea que sea un orgullo para todos nosotros y para todas las personas que asisten al teatro muchas gracias Rosita gracias por estas palabras finales gracias Pini gracias Fabiola también por el tiempo gracias por ser parte también de esta historia de los 50 años muchas gracias nosotros nos preparamos para un cierre imperdible en este último programa ya volvemos Córdoba Córdoba es uno de los 10 lugares del mundo con mayor riesgo de incendios forestales y todo empieza por culpa de un salame en el 99% de los incendios forestales el responsable es el hombre en realidad un hombre un salame no tires colillas no quemes basura no dejes brazas sin apagar no seas el salame si ves un salame denuncialo al 0800 888 38346 sabes porque lo has visto que me quiere a mi si me quiere a mi me quiere a mi si si clávame en cuchillo si es tu gusto pero no me lo repitas mas por eso procuras que no me vaya con el no te importa que abrace a la que no quiere pero que me abrace a mi se te hace terrible porque tú porque tú lo quieres porque tú lo quieres lo quieres si si déjame decirlo con la cabeza fuera de los embosos deja que el pecho se me rompa como una granada de amargura lo quiero lo quiero martirio yo no tengo la culpa aquí no hay ningún remedio la que tengo que ahogarse el que se ahogue pepe el romano es mío él me lleva los juncos de la orilla no será yo no aguanto el horror de estos techos después de haber probado el sabor de su boca collo collo ¿a dónde vas? déjame quítate de la puerta madre apartas déjame madre madre quítate quítate qué pobreza la mía no poder tener un rayo entre los dedos estaba con él mire mire esas cenagas llenas de paja de trigo esta es la cama de las mal nacidas aquí se acabaron las voces del presidio no de usted un paso más en mí no manda más que pepe Adela yo soy su mujer ahí fuera está respirando como un león Dios mío la escopeta ¿dónde está la escopeta? nadie podrá conmigo de aquí no sales con tu cuerpo de triunfo ladrona deshonra de nuestra casa déjala que se vaya donde no la veamos nunca más atrévete a buscarlo ahora se acabó pepe el romano pepe dios mío pepe pero lo habéis matado no salió corriendo no fue culpa mía una mujer no sabe disparar aunque es mejor así Adela Adela abre la puerta abre porque echaré abajo la puerta Adela trae un martillo ¿qué? nunca tengamos ese fin no entres no yo no pepe irás corriendo vivo por lo oscuro de las alamedas pero otro día caerás descolgadla mi hija muerto virgen llevadla a su cuarto y vestidla como si fuera moncella nadie dirá nada ella ha muerto virgen avisad que al amanecer den dos clamores las campanas dichosa ella mil veces que lo pudo tener y no quiero llantos la muerte hay que mirarla cara a cara silencio acá ya le he dicho las lágrimas cuando estén solas nos hundiremos en un mar de luto ella la hija menor de Bernarda Alba ha muerto virgen ¿me habéis oído? silencio silencio he dicho silencio Córdoba es uno de los 10 lugares del mundo con mayor riesgo de incendios forestales y todo empieza por culpa de un salame en el 99% de los incendios forestales el responsable es el hombre en realidad un hombre un salame no tires colillas no quemes basura no dejes brasas sin apagar no seas el salame si ves un salame denuncialo al 0800-888-38346 no seas el salame no cae no 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 no